Rompecabezas Político Un diálogo con la gente, con los políticos y las autoridades electorales Usted es parte de este programa Es la pieza clave para las decisiones futuras Rompecabezas Político ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches en esto que es Rompecabezas Político Tengo invitados, jóvenes entusiastas, jóvenes cada quien por su partido político Y pues bueno, vamos a una pausa, esto es Rompecabezas Político Recuerden que tienen que hablaros al 86 98 563 Y los cibernautas en www.radiocoralcosumel.com Vamos a una pausa y regresamos Regresamos amigos Recuerden que sus llamadas son muy importantes para que este programa Pues tenga la chispa de la plática Y pues es el 86 9 85 63 Vamos a dejar que se presenten los invitados En este caso, primero la dama ¿A qué tal? Muy buenas noches Mi nombre es Jessica Aguirre Yo represento a todo el grupo gregoriano La estructura del señor Greg Sánchez Tanto como partidos PRD, PT, PAN, Convergencia también Aquí tenemos un compañero también del PAN Pero básicamente la estructura gregoriana aquí en el municipio de Cozumel Muy bien Pues yo soy Russell Cobón Vengo representando al Partido Acción Nacional Y a la Juventud de Acción Nacional Muy bien, excelente ¿Qué tal? Buenas noches Gracias Andrés por la invitación Es que nada Yo soy Edi Cruz Vengo representando al Partido Revolucionario Institucional Por parte del licenciado Aurelio Joaquín Roberto Borges Y Freddy Marruf Pues bueno, muy importante jóvenes realmente Veo aquí el entusiasmo de cada uno de ellos Y pues la pregunta que vamos a iniciar es ¿Cómo llegan ustedes a ser representantes juveniles De su partido político? Adelante Bueno, yo ya tengo bastantes años ya dentro de De lo que es la política Tanto en el municipio de Cozumel Fuera del municipio de Cozumel también Originalmente comencé En Convergencia Que fue el partido donde me desarrollé más En cuanto a lo que es el trabajo con jóvenes Tengo ya una experiencia también en administración de gobierno Para todos aquellos que me conocen ya también en administración de gobierno Y pues muy padre trabajar con jóvenes Porque te identificas mucho Puedes hacer mucho por ellos Y es algo que me ha gustado mucho dentro de la política Porque la política La sala política es una buena escuela Para todos aquellos que tengan intención algún día de ser un servidor público Y eso es algo muy bonito Y dentro de la política puedes ayudar a mucha, mucha gente Muy bien, excelente ¿Russer? Pues mira, yo tengo cinco años trabajando para mi partido Yo inicialmente estuve en Acción Nacional Y aquí me mantengo Pues yo llegué a ser representante Porque pues así lo quiso mi grupo Tenemos una estructura de jóvenes bastante amplia Y llevo trabajando desde los tiempos de Gustavo Ortega Yo empecé con Gustavo Ortega Trabajamos en Atención a la Juventud Déjame comentarte que pues A mis cortos 17 años de edad Para mí es satisfactorio estar trabajando para la política Yo creo que un sinónimo de política es servicio Y para eso estamos los jóvenes Para servir Muy bien, excelente Erick, claro, pues bueno, que yo te puedo decir Actualmente estoy desempeñándome como coordinación responsable de los jóvenes Por parte del licenciado Aurelio Joaquín Y bueno, y eso implica todo el gremio de los tres niveles de gobierno Que vienen bien representados por el licenciado Roberto Borges Y Freddy Marrufo, obviamente con una tripleta espectacular de jóvenes Y actualmente pues bueno, yo con él vengo, con el licenciado Aurelio Vengo trabajando bastantes años Cuatro años y medio aproximadamente Desde que fue el candidato para diputado Y ahorita pues bueno, me da la oportunidad de servir En esta nueva etapa de jóvenes Que él, bueno, él lo que quiere es que los jóvenes Alcen nuevos espacios para jóvenes Y aquí estamos Así es Jessica, es difícil trabajar con los jóvenes Yo veo en la juventud, en la actualidad Pues es muy imperactiva Pero también lo comentaba En el noticiero por la mañana Que a veces los jóvenes, si no les cumples Son los primeros que te dan El flachazo, ¿no? Platícame Pues como todo en la vida, ¿no? Este, como jóvenes tenemos demasiadas inquietudes Muchas energías Y buscamos encaminarla de alguna manera, ¿no? Obviamente que dentro de la política esperas que te respondan Y si no te responden, pues alces la voz Dices, oye, tú me prometiste algo, ahora cúmpleme, ¿no? Pero fíjate que en la estructura en la que tengo el gusto de representar y trabajar Hay algo muy bonito Están porque realmente quieren estar sin esperar nada a cambio Que eso es algo muy padre y muy satisfactorio Aquí no se les ofrece nada No se les exige nada Más que el compromiso de que quieran asistir a las reuniones Y que les guste Básicamente es eso Están porque les nace estar No porque los lleven o los acarreen o les prometan algo Están porque quieren estar Y eso es padrísimo Sobre todo porque te encuentras con muchos jóvenes Que tienen algunas ideas muy similares a las tuyas Otras muy diferentes Y eso es muy enriquecedor para una servidora Porque te vas nutriendo de todos ellos Y son tu fuerza O sea, llega un momento en el que te das cuenta De que todos ellos forman un gran equipo de trabajo El cual te toman a ti como su representante Como la voz representativa de todos ellos Pues es una gran responsabilidad Pabón Porque yo me siento con el compromiso moral con ellos De estar siempre que ellos me necesitan Y ellos saben que en cualquier momento Cuentan con una servidora Que es el lazo directo con el ingeniero Gregorio Sánchez Martín Muy bien, Rusa Pues fíjate que yo llevo ya bastante tiempo trabajando en rollos juveniles Yo inicié creando un grupo ambiental Inicialmente social, completamente ajeno a lo político Posteriormente estuve encabezando otros grupos que he creado Por ejemplo, déjame comentarte que ahorita soy presidente de un grupo Llamado Líderes en Acción Que es un grupo social, nada que ver con lo político Pero si nos adentramos a la política Déjame comentarte que si es un poquito difícil trabajar con jóvenes en la política El principal problema creo yo que los jóvenes están cansados De que siempre los partidos políticos y los mismos políticos Les engañen, les mientan Yo creo que no ven concreto Y en Acción Nacional es lo que tratamos de ofrecer Tenemos políticos de primer nivel, está nuestra candidata Que por el hecho de ser mujer O sea, para mí es muy importante Porque podemos apreciar la equidad de género Que en el partido promovemos Uno de los pilares fundamentales de Acción Nacional es el bien común Y es por eso por el que trabajamos Yo he palpado en otros partidos políticos Que hay gente muy valiosa Por ejemplo, en el Partido Revolucional Institucional Hay grandes mujeres como la licenciada Lilia Mendoza Que siento yo hubiera podido hacer una buena mancuerna Con los dos candidatos para presidente municipal y para gobernador Pero por razones ajenas que no conozco Pues no es la candidata Yo siento que ella es una persona valiosa En Acción Nacional, te vuelvo a repetir Hay equidad de género Se les da la oportunidad a todos A los jóvenes, a las personas de tercera edad A las madres trabajadoras O sea, estamos trabajando por el bien común Muy bien, excelente Eric Y bueno, ¿qué te puedo decir, Paón? En el Revolucional Institucional Son tantos los espacios Que se quieren tener Porque es mucha la demanda Los jóvenes realmente ahorita están muy demandados Tienen una capacidad, un perfil, una chispa increíble Te comento que en este lapso de campaña que yo llevo Es increíble como te ofrecen nuevas ideologías Una idiosincrasia impresionante Te manejan desde lo que quieren hacer Hasta lo que tienes proyectado Y tú dices, oye, este grupo es muy valioso Entonces, venimos trabajando muy bien con ellos Venimos trabajando paulatinamente Y es por eso que estamos buscando esos espacios Desde jóvenes, desde ahorita Entonces yo creo que Desgraciadamente en el partido Pues bueno, hay pocos espacios Que a lo mejor los jóvenes quisiéramos ocupar Pero ahorita yo creo que vamos muy bien Vamos en el camino correcto Y vamos adelante Muy bien, yo veo tres puntos de vista Pues que son muy concretos Me comentabas, Jessica De que los jóvenes son los primeros que exigen Que realmente no se les mienta Y otro punto, también Ruser Y la cual, pues veo muy bien Parte tuya como opción nacional Es de que te fijas también en otros partidos Y aplaudiste la presencia de la licenciada Lilia Mendoza Es muy importante Y dices también tú, Eric Que los jóvenes a veces quieren participar Pero hay muy pocos espacios Entonces yo creo que hay que esperar los tiempos Los tiempos políticos son así Y bueno, hay que ver el tiempo cuando sean los tiempos Así es Muy bien La siguiente pregunta sería para cada uno Si ustedes tuvieran la posibilidad De hacer un cambio En Cozumel ¿Cuál sería el primer cambio que tú harías? Pues mira, yo creo que Me gustaría mucho que hubieran muchísimo más espacios Para las mujeres dentro de la política Y de la administración de gobierno Yo comparto la vida aquí con el compañero Russell Yo creo que ya es tiempo de que una mujer Sea presidenta municipal ¿Por qué no? Yo con mucho orgullo Apoyo aquí al compañero Somos compañeros de fórmula Como ya muchos de ustedes lo saben Venimos en una mega avianza Una coalición muy fuerte Que Pues gracias a todos los compañeros que nos ven Y que llegan a la oficina A la casa de campaña del ingeniero Greg Sánchez Los compañeros de Acción Nacional Del PRD, del PT y de Convergencia Gracias por la confianza de ellos El equipo que estamos haciendo Y formando de trabajo es impresionante Y es muy sólido Y es muy fuerte Yo creo que es la primera vez que en oposición Se da esto Si no estoy mal compañero Russell La verdad es que es la primera vez que en el hospital